David de Jesús Lagos y Roberto Cruz Altamirano son excarcelados políticos que han emprendido algunas iniciativas de autoempleo para subsistir en la ciudad de Matagalpa, pero ambos sufren el constante asedio de policías y civiles armados, que ni siquiera respetan las reuniones familiares, como ocurrió en el reciente cumpleaños de Ana Monge, la esposa de Lagos. El asedio contra Lagos y Cruz afecta en sus emprendimientos y ninguno ha podido conseguir trabajo porque donde lo han solicitado les dicen que temen represalias. No hay trabajo, no hay donde trabajar porque por lo mismo, por ser opositor o por haber estado preso, te niegan un trabajo o por ser la esposa del que estuvo preso, también te niegan un trabajo y es complicado. Y esta situación no solo la vivimos nosotros. Simplemente me han dicho que estoy en la lista negra, pues que no me pueden dar empleo. He recurrido a algunas amistades que tienen sus negocios, un poquito más grandes, fuera de Matagalpa. Y me resulta lo mismo, pues, de que están bloqueados, estoy bloqueado en ese aspecto. Las limitantes que hay, pues, de que él no pueda trabajar con alguien porque a las personas les da miedo, a algunas personas les da miedo por miedo a la persecución o, este, más que todo eso, pues. Lagos y Cruz estuvieron encarcelados en el 2018 por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y apenas fueron excarcelados comenzó la persecución. A pesar de ello, Lagos realiza diferentes actividades y su esposa trabaja en la sala de belleza que tiene. Por su parte, Cruz junto a su esposa elaboran alimentos para diferentes temporadas y los fines de semana preparan nacatamales. Nos dedicamos a diferentes actividades meramente alimenticias. Hacemos pasteles por encargo, hacemos comida de temporada, por lo menos para el año pasado, para Semana Santa, hicimos buñuelos, hicimos almíbar. Y la población ve una gran aceptación de eso porque mucha parte de la población, pues, no le queda tiempo para hacerlo y son comidas tradicionales y lo compran. Y entonces, pues, en esa parte nos hemos apoyado. Actualmente, todos los fines de semana hacemos los famosos nacatamales. Y gracias a Dios y gracias a la aceptación de la población matada alpina, pues, nos ha ido bien porque ha tenido una gran aceptación del sabor. Últimamente nos ha estado ayudando algunas personas muy especiales para nosotros, dándonos trabajo, pintando algunas casas. Porque yo soy pintor. Entonces, últimamente hemos estado sobreviviendo de esa manera. He estado agarrando algunos trabajitos de pintura. Y mi esposa, como siempre, en el salón, cuando los encargan. Entonces, nosotros hacemos las pulseras. Y también estamos trabajando también de vez en cuando reparando computadoras. Porque nosotros teníamos un ciber antes, hace varios años atrás. Y entonces, de vez en cuando nos traen algunas computadoras para repararlas también. Los excarcelados y sus familias han implementado algunas medidas de seguridad al momento de trabajar, ya que en algunas ocasiones han sido perseguidos. No sé realmente qué es lo que busca el régimen con su asedio o su hostigamiento a la población. Porque igual no dejamos de trabajar. Miedo no hay. Para trabajar honradamente no hay miedo. Y los hacemos el viernes para venderlos el sábado y el domingo. Y pues, lo más bonito de todo esto, FEDATE, que ha sido que la misma población lo entiende. Hay veces, yo ofrezco la entrega a domicilio de manera gratuita. La gente, cuando se da cuenta que está la policía aquí, me dicen, tráemelos en la tarde. Cuando se vayan los zopilotes. O no tenés visita de los zopilotes. Puedes salir. Entonces, la misma gente es consciente de la situación. La persona que viene no tiene miedo. Los que vienen son clientes exclusivos. Porque la verdad que yo no me puedo abrir así a atender a cualquiera que pase. Porque, por la misma situación, pues, que nosotros hemos vivido. Pero, mayormente, yo trabajo con citas. Alguien que yo ya conozco. Alguien que un cliente que ya es permanente me la recomienda. Entonces, yo así atiendo por seguridad, pues. No te voy a negar que un par de veces que he salido a entregar, pues, hay vanos motorizados, siguiéndonos y esto. Y lo que hago es meramente, aunque no vaya para el lugar, es meterme por donde hay mayor población. Donde hay mayores ojos. Por cualquier cosa. Y para evitarlos, pues, realmente. Porque uno anda trabajando y ellos andan pensando que uno anda en otras cosas que nada que ver. Para los exprisioneros políticos, lo más complicado es ver cómo sus hijos e hijas crecen bajo el asedio. Además, se lamentan por la situación económica que enfrentan. Lo único que me siento un poco preocupado porque, por la niña, más que todo, que la niña se pone nerviosa y tiene como una especie como de trauma. Entonces, ella se pone nerviosa cuando mira a los policías o paramilitares que me están molestando. Entonces, nada más eso es la preocupación mía, mi hija. El sufrimiento de nuestros hijos, la parte económica, porque cómo le das a lo que los niños están acostumbrados. Cómo le explicas a ellos que no tienes trabajo porque no pensas igual a un gobierno. Lo más difícil, la parte económica. La parte económica ha sido lo más difícil porque estar acostumbrado a un nivel de vida donde puedes darte ciertas libertades económicas. Donde no tienes que andar pensando que si tienes hoy, no vas a tener mañana. O que si haces un negocio hoy, no lo vas a hacer mañana. Eso ha sido lo más complejo, meramente, porque el apoyo familiar, el de mi esposa, el de mi suegra, el de mi mamá, ha sido lo que siempre ha estado ahí. Aunque Cruz y Lagos viven bajo la permanente vigilancia de paramilitares y policías, su convicción es inamovible. Viva Nicaragua libre, libertad para los presos políticos, justicia para los asesinados. Para Mosaico CSI, Mayela Rosales.